Se espera una gran afluencia de paisanos por nuestra ciudad. El año pasado recuperamos un porcentaje alto con nacionales que escogen a Novoraredo como su puerto de entrada y también de regreso en el mes de enero a sus destinos. Y como ustedes lo vieron el año pasado, tuvimos un saldo blanco que gracias a la oportuna dirección de nuestra Presidenta Municipal que instruyó a todas las dependencias a que trabajáramos en coordinación para que fuera exitoso este programa de nuestros hermanos paisanos. Incluso la Presidenta y un servidor visitamos las áreas del CITEP en el mes de diciembre y ahí constatamos los diferentes programas, incluso se incorporó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte con programas de cultura para nuestros paisanos y que fuera a su espera ahí lo más fluida posible en los trámites que se llevan a cabo. Entonces, se han eficientado incluso los trámites con el Banjército para que sea a través de las apps la cancelación de los permisos cuando es el regreso. Obviamente en el ingreso pues sí tienen que reportarse con migración para tramitar sus permisos de turistas. Entonces, lo que sí se está haciendo es coordinar que se trabaje con todas las dependencias y que este programa tenga éxito y que Novoraredo sea un sitio seguro para nuestros con nacionales.